Regresaron a dialogar sobre las preocupaciones de los más de 1.700 electores del Consejo Popular de Guaos. En esta ocasión en mercados e instalaciones gastronómicas cuyo desabastecimiento redunda en bajas recaudación y salarios. En la farmacia, los dos candidatos a diputados a la Asamblea Nacional por el Distrito 2 de Sinfuegos indagaron sobre la distribución de medicamentos para pacientes con enfermedades crónicas, método que, en opinión del doctor Roberto Morales Ojeda, miembro del Buro Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido, debe perfeccionarse para que llegue a todos por igual. La visita al Sistema de Atención a la Familia, que da servicio de alimentación a 22 beneficiados, motivó el diálogo junto a la miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en la provincia, Maride Fernández López, y estimuló la reflexión con los ocho trabajadores sociales de esta demarcación. Nosotros tenemos que tener bien identificados cuáles son aquellas personas que necesitan uno u otro servicio y cómo los vamos a ir incorporando a la actividad familiar, social. Una cuestión imprescindible es la vinculación al trabajo y en consejos populares como estos, para poder sostener todo lo que se viene realizando en el orden social, hace falta también hablar de lo productivo. El recorrido de hoy obedece a que realmente existieron un grupo de planteamientos que trasladaban, que no funcionan bien las estructuras que tenemos aquí. ¿Cómo es un consejo popular como este, con tantas formas productivas a su alrededor, no va a tener un abastecimiento estable de viandas y de hortalizas? Aún cuando se ha logrado vincular al estudio a muchos jóvenes, urge la búsqueda de otras formas de gestión económica que aprovechen la infraestructura erigida en base a un programa de desarrollo integral de este poblado suburbano. Inconformidades de larga data como los servicios comunales, en particular la ampliación del cementerio, hallaron en el intercambio solución dilatada, criticó Morales Ojeda, no por falta de recursos, sino de gestión. En el Politécnico José Gregorio Martínez, los seis futuros parlamentarios conocieron del proyecto de las Naciones Unidas que ha fortalecido con medios la enseñanza técnico-profesional del territorio. Profesores de varios niveles ratificaron a los candidatos la preparación de los pioneros que custodiarán las urnas y los colegios ubicados en su mayoría en planteles. Un sector que dijo sentirse representado por ellos, formados en sus aulas. Esta gran masa, sobre todo también de jóvenes que se nos suman con este curso que se nos abrió ahora de superación de desvinculados, esas son razones por las que tenemos que ir el 26 de marzo. Y es las razones que nosotros tenemos que explicarle a los estudiantes. Es porque tú estés sentado en el aula y tengas un maestro impartiendo, es porque tú mañana vayas a la universidad y optes por una carrera universitaria sin pagar un peso. Esas son las razones que nosotros tenemos que transmitirles hoy a la juventud. Razones para votar el próximo 26 de marzo compartidas con los protagonistas de una de las obras más grandes de la revolución y que concluye la cuarta semana de estos encuentros entre los candidatos y sus electores. Ismari Barcia, Notizur.